Con la mejor actitud. Miren, me preguntan muchísimo esto y yo creo que uno como ser humano debe tomar la responsabilidad. Cuando yo decido, eso lo hablábamos con Junior, cuando yo decido tener una red social abierta, un Instagram abierto, tengo que tener y saber, tener el carácter para saber que va a haber persona que va a opinar bien, que no va a estar de acuerdo, que va a opinar mal, que va a ser hiriente, pero que nada de eso, desde que yo tenga la seguridad, el propósito en el cual yo estoy subiendo mi vida y desde que yo tenga la responsabilidad de que yo hice mi vida pública, de la misma manera, tengo que tener la responsabilidad de tener la mejor actitud para los comentarios negativos. Entonces, cada quien tiene derecho a opinar y quería tener su diamante, o sea, un diamante a uno no lo define y es como decir, por ejemplo, de pronto se pelea por el diamante, pero tu hijo no hace sino comer Coca-Cola o vapea, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo hablamos, cuando Junior me dijo, mamá, yo lo quiero por esto, es algo que él desde chiquito, mire, cosas que ha tenido Junior desde su mapa de sueños, ha sido un Ferrari, un diamante y un reloj, bueno, como tres cosas es eso, porque yo hago un mapa de sueños con él desde que él era pequeñito. Y entiendo aquellos papás adultos como diciendo, ay, tú nunca vas a poder hacer como tu abuelo, y eso, y tienen la razón, nunca va a poder hacer, que él quiera, eso es como que, ay, yo quiero la camiseta que tiene mi papá, yo quiero el corte que tiene mi mamá. Entiendo completamente la posición de cada uno. Nosotros lo hablamos, me pareció que quedó súper lindo, súper natural. Un diamante no te define, no te define tampoco tu pasado, no te define de quién eres hijo, aunque es un legado, aunque se va, la última decisión es de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que nos define? Nuestra mentalidad, en lo que creemos, en nuestras acciones diarias, en la intencionalidad con lo que vemos. Y eso es lo que me enfoco, pero igual quedó hermoso, a mí me encantó, me fascinó, quedó súper, súper, súper lindo. Y él quedó feliz también, así que...